Hola, hola, ¿cómo están? Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, complaciéndolo una vez más en este video, hablando de este cantante, Jesús Ortiz Paz, que está pues en este grupo de Fuerza Régida. Vamos a ver qué es lo que le espera a Él en estos seis meses que apenas estamos comenzando de 2024. Vamos a ver qué será lo que tenemos que saber con respecto a Él. Mis amores, dándole las gracias una vez más pues a mis cartas, a mis ángeles y a mis ancestros. Vamos a ver qué mensaje tienen que decirnos. Vamos a ver. Mis amores, como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie. Mucho menos a cada uno de ustedes que siempre están aquí en cada una de mis redes sociales. También, sin faltarles respeto pues a Jesús Ortiz Paz, que está en el grupo. Es parte del grupo Fuerza Régida. Miren, mis amores, quiero agradecer infinitamente a las personas que se están suscribiendo y compartiendo pues cada uno de mis videos y se están suscribiendo a mi canal, pero también que me dejaron sus comentarios en el video que yo había hecho de Jesús Cárdenas, más conocido como Chuy Montana. Quiero recargar que no tengo nada en contra de este chico y nada con el grupo de Fuerza Régida para nada. Pero ya ustedes me conocen y no puedo quedarme callada. Muchos estuvieron diciéndome, Viera, Jesús Ortiz no es así. Bueno, vamos a ver. Yo siempre he dicho, todo cae por su propio peso y el tiempo es mi mejor aliado, como digo yo. El tiempo siempre me da la razón, siempre. Miren, amores míos, como dice la carta, no todo es lo que parece. Este hombre tiene una grave situación en este momento. Hace pues unas semanas atrás fue detenido porque le encontraron sustancias, ¿no? Bueno. Aquí me está saliendo nuevamente. Él se cree el dueño universal del universo, que es el único que canta, que canta bien. La fama a él lo cambió bastante. No es el hombre humilde que muchos piensan. No, abran los ojos, abran los ojos. Él tiene mucha cola que le pise. Claro que sí. Y él tuvo que ver, no solamente, en las cuestiones de este chico que ya no está con nosotros, de Chuy Montana. Aquí hay algo más. La verdad va a salir a la luz. Él sabe lo que ha hecho años atrás. Aquí las cartas me están diciendo. Él, estoy hablando, estos dos años se sentía un poquito, un poquito derrumbado. Pero yo no creo en casualidades. Después que Chuy le pasa lo que le pasa, lo vemos muy diferente. No lo siento triste por la gran pérdida de ese amigo, de esa persona que él ayudó a firmar ese contrato para que entre a la disquera. Al contrario, es como que estuviera contento, como que, wow, me quité un peso de encima. Yo siempre lo dije. Este Chuy venía fuerte. Venía fuerte. Cuidadito. Cuidadito. Cuidadito también que hubiera, pues, se lo hubiera ido más adelante al peso pluma. Chuy era una persona muy humilde. También, a pesar de que él ya también andaba en sus cosas, en sus andadas. Las cartas me están diciendo. Chuy, si tú me estuvieras escuchando, porque Chuy le dicen también, pues, a todos los que son Jesús, Jesús Ortiz, para que muchos no se confundan. Chuy Montana, perdón. No lo vamos a confundir con Chuy Montana, ¿ok? Puede ser Chuy Ortiz, Paz, como le quieran decir. Vamos a confundirlo ustedes. Vamos directamente con Jesús. Paz, para no confundirlo. Te tienen en la mira. Hay algo que se está cocinando. No te van a hacer lo que te van a hacer, no solamente en Tijuana. Tonto no eres. Aquí hay algo que está escrito. Vas a preferir caer preso. No vas a tener paz ni tranquilidad. 2025, 26 y 27, un año muy fuerte para Jesús Ortiz. Te tienen en la mira. Están espiándote cada paso. Yo que tú ando con chaleco antibalas. Te van a tronar. Ojalá que yo me equivoque. Estas personas de Tijuana, by the way, un saludo no solamente a mis queridas personas que viven en el Bajo Tijuana, también por el Baja California, todo por allá. Que Dios me lo bendiga siempre a cada uno, con mucho respeto a la persona de Tijuana. Mis hermanos mexicanos, todos también, mundialmente. Tienes el diablo contigo, Chuy. Jesús, Jesús, paz. Tiene el diablo encima de ti. No eres feliz ni en la relación que tuviste antes ni en la que tenga. Aquí hay algo. Tú llegas a dejar la persona que está contigo en estos momentos y ella tiene unas historias tuyas que Dios, ella va a hablar. Pero aquí me sale que 2025, 26, 27, vienes teniendo un atercado, como dicen por ahí. Viene fuerte para ti. Si vas a sacar dos o tres canciones, a ti como que te va a valer, madre, como dicen por ahí. En Tijuana no vas a cantar. Eso es ney ney rotundo. Claro que no. Pero no solamente en Tijuana vas a tener ese problema. En otros lugares más no te quieren. Solamente están esperando el momento adecuado donde tú te encuentres donde estés para hacerte lo que te van a hacer. De que Chuy Montana, mis amores, le iban a hacer lo que le hicieron, sí. Claro que sí. Todo lo que esté debajo de este hombre, de Jesús, paz, va a venir siendo tocado, como dicen por ahí. Lo dije en el video de Chuy Montana. Esto fue como para darle donde más le duele. Esto fue como un aviso. El próximo será tú. Siento que el problema no es tanto con los otros cantantes. Es como que hay algo que también las personas de por allá, con respeto, para no decir el nombre, se han ensañado con este hombre. Este hombre está en vicio. En vicio de ustedes, con el mayor respeto. Este hombre va a venir en problemas con la ley de lavado de dinero. Él va a tener que rendir cuenta al gobierno lo que me está saliendo aquí. Dios de la vida. Esto viene fuerte. Si él me estuviera escuchando, yo le dijera. No siento. No veo. Que él llegue ni a los 40 años. Si dura de aquí, mi amor, a los 38 es mucho. Viene cayendo preso, sí, pero sale. Pero a él lo vienen quitando del camino. Con esto se lo digo todo. Si el grupo me estuviera escuchando, fuerza rígida le dijera, apártense cada uno, cada quien por su lado, y se van a ver más bonitos. Esto apenas comienza. Qué triste, qué triste que las personas que hayan agarrado este camino, de estos corridos, y que estén haciendo cosas, que no hay perder la vida de esa manera. Habiendo tantas cosas que hacer, otro tipo de canciones, y cambiar su vida. Termino diciendo, más claro ni el agua. Jesús Ortiz Paz, el de Grupo Régida, Fuerza Régida. Te vienen cosas, estos tres años. ¿Vas a dar mucho de qué hablar? ¿Vienen más amenazas para ti? Hazle caso. No solamente van a estar, como dicen por ahí, vetándote, tratando de que no vayas a cantar en Tijuana. Siento y veo que en otra parte de México. Van a venir cerrándote las puertas. En muchos lugares no te quieren. Vas a rendir cuenta, no solamente en Estados Unidos. Te viene algo en México también. Pero en Estados Unidos tienes que rendir cuenta. ¿Se recuerda dónde estaba aquel, que si la de esto del tesoro, que se recuerdan? Vas a venir cayendo por ahí, vas a dar mucho de qué hablar. Vas a estar fichado, papá. Como vendiendo aquellas cosas, sustancias y haciendo cosas indebidas, pero también lavado de dinero. Aquí viene algo fuerte para ti en estos tres años, 25, 26, 27. Y este 2024 no terminas muy bien. Termino diciendo, él no fue al funeral de Chuy Montana. Él sabe lo que pasó, él sabe lo que pasó, él sabe lo que hay y el por qué. Él sabe. Que no fue de que porque le tuvo miedo, que si porque le iban a hacer algo ahí a aquellas personas. No, 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 aquí hubo algo. ¿Con qué cara va a ir? ¿Con qué cara? Él ni cara tiene. Yo no tengo nada en contra de él, pero siento y veo que él por adelante es una cosa y por atrás es otra. No es sincero. Honestamente, yo no he regalado el ticket, voy a verlo. Aquí hay algo fuerte. Muy fuerte. Bueno, mis queridos amores, espero que ustedes hayan encontrado la respuesta en estas predicciones de este chico, el vocalista de Fuerza Regida, Jesús Ortiz Paz. Si el video te gustó, les invito a que se suscriban a mi canal si aún no estás suscrito. Que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre a cada uno de ustedes para arriba, nunca lo deje caer para abajo. Que Dios te multiplique en éxito, salud y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona, que Dios le dé el triple. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.